¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos listos nuevamente para el capítulo número 127. Capítulo número 127 tiene que ver con la prosperidad de Jehová y el fundamento de la familia y del hogar. Bienvenido. Suscríbete al canal y también comparte. Vamos a pedir la bendición de Dios y leeremos el 127. Padre, gracias porque tenemos el privilegio de abrir nuestros ojos. Comenzar las actividades de este día, pero con tu bendición. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vuela la guardia. Es Dios el fundamento de nuestra vida. Es Dios el único que te puede sostener. Si Jehová no existe, es en vano todo. Pastor, pero es que mira que él está sin Dios y está próspero y tiene. Si es temporal, es momentáneo, pasajero y pronto se terminará. El único fundamento es Dios. Porque muchas personas puedan tener tal vez muchas comunidades, pero si Dios no está en ese hogar, en vano es un hogar inestable, es una familia inestable. Por eso si Jehová no guardare la ciudad, en vano vuela la guardia. Es Dios el que está detrás de todo. No son nuestras fuerzas, no es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad. Es Dios el que nos guía. El versículo dice, por demás, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. El único es, y está aquí está hablando, usted puede trabajar, puede esforzarse, puede desvelarse, pero es Dios el único que le sostiene, el que le da la fuerza, el que le da la inteligencia y lo que está diciendo aquí. Versículo 3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Tiene que ver con la responsabilidad de los hijos, que no son nuestros, son de Jehová, son herencias de Dios. Y entonces dice, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, y así son los hijos, ha habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare contra los enemigos en la puerta. Los hijos son herencia, y nosotros tenemos esa responsabilidad de guiarlos. Y qué privilegio, y también qué responsabilidad. Querido hermano, que tú y yo no seamos avergonzados en el día final con nuestros hijos, o que nuestros hijos nos avergüencen después de que han crecido con nosotros. Solamente ponemos en las manos de Jehová de los ejércitos. Que Dios sea el fundamento de tu hogar, de tu familia, de tu casa, de tu negocio, y de lo que tú tengas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Padre, gracias, porque tú eres el fundamento de todo, Señor. Y nos ha honrado y glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana.